Muy buenos días, mis príncipes. ¿Cómo han estado? Bueno, espero que muy bien. Hoy es jueves 23 de abril del año 2020. Vamos a repasar y vamos a conocer la pronunciación de la consonante o letra F. La tenemos F mayúscula y F minúscula. ¿La F suena? Me van a ayudar con la pronunciación. ¿Cómo suena? Muy bien. Ahora vamos a pronunciar las vocales. Ustedes me van a colaborar con la pronunciación. A, E, I, O, U. Ahora vamos a mirar cómo suenan las vocales con la consonante F. Fa, fe, fi, fo, fu. Muy bien.